Hola. Hoy veremos cómo cambiar la carpeta de plugin externos en Virtual Dilla. Pues vamos a la rueda dentada que es para configurar todo. Y luego entramos a Opciones. Yo prefiero buscar Folder. La carpeta que necesitamos es la que señalo en el vídeo, XFolder, dale a la flecha que apunta para abajo y ya te saldrá el menú para cambiar la carpeta de plugin. Busca la tuya y no olvides aceptar cuando la selecciones. Ni tampoco mi like. Muchas gracias.